Hay algo que nadie sabía que Fortnite hizo en secreto y es que ha baneado del juego algunos cosméticos como emotes y skins y todo esto se ha podido saber gracias al stream del Dead que al parecer se ha visto una lista de cosméticos que los creadores pueden usar para su lote de taquilla y los emotes que no estaban eran cartoon, incombustible y fresco no estaban en la lista y esto es porque hay problemas legales y de derecho de autor con estos emotes que por cierto ninguno de estos emotes vuelve desde hace mil días y las skins que están baneadas y nunca volverán son el set de la plaga y la skin de Rue y he estado averiguando un poco por qué no volverán y lo que pasa con el set de la plaga es que luego de lo que ocurrió con la pandemia Fortnite hizo bien en tomarlo como un tema delicado y es por eso que nunca va a volver y la skin de Rue no volverá porque hubo una controversia en foros ya que la skin para algunos es parecida a algo que ocurrió que muchos seguro ya saben así que estas skins y emotes nunca van a volver a Fortnite y un saludo para los últimos suscriptores del canal y si quieren aparecer en esta parte no olviden suscribirse